En la vía Río Hermitaño-Lalizama, kilómetro 5 del municipio de Cimitarra, efectivos de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional capturaron a un hombre de 27 años de edad que transportaba en un vehículo particular 208 kilos de marihuana. Logramos la captura de un hombre de 27 años de edad que conducía un vehículo tipo camioneta marca Sotie de servicio particular que cubría la ruta Toribío-Cauca-Barranca Bermeja-Santander. Al momento de realizarle un registro al maletero del vehículo le fueron incautados un total de 208 kilos de marihuana los cuales venían ocultos en paquetes forrados con papel aluminio. El hombre cubría la ruta Toribío-Cauca-Barranca Bermeja-Santander cuando fue sorprendido por la autoridad. Al hombre le encontraron antecedentes judiciales por delitos ocurridos en el año 2020 y se descubrió que el vehículo en el que se transportaba era robado. Desde Anaparque este sujeto presenta antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en el año 2020. Además, el vehículo figura hurtado en la base de datos policiales y solicitado por la Fiscalía 100 de la ciudad de Cali, hechos ocurridos en noviembre de 2020. El capturado fue dejado a disposición de autoridad competente por los delitos de fabricación, porte, tráfico y receptación. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y receptación, donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento intramural.